¿Por qué están protestando acá frente a la Comisión? Por seguridad, por seguridad, lo principal es seguridad acá en la zona de Alderete, los Gutiérrez, estamos cansados ya de tantos robos, la inseguridad que la Comisaría de acá de Alderete nos da, el Intendente también que no hace nada, queremos seguridad nosotros más, principal en la calle Virgen de Fátima 700 que el lunes a las 9 de la noche asaltaron a mis obviones, le pegaron un tiro, y usted está viendo que está la policía acá de brazos cruzados y no hace nada, no hace nada, nosotros estamos pidiendo ahora que venga el Intendente y dé la cara acá, que venga y le dé la cara a la gente, porque él cuando necesita voto da la cara, ahora que nosotros queremos seguridad es que venga y dé la cara, que no se quede ahí encerrado. ¿Qué fue lo que pasó con tu sobrino? Lo asaltaron el lunes a las 9 de la noche por quitarle un celular, le pegaron un colestazo en la frente y encima tiene un tiro que le ha porforado el pulmón y el riñón. ¿Él está internado? Está internado en el Hospital Centro de Salud. ¿Son reiterados los robos en la zona? Desde el lunes hasta hoy ya van como 10, y todos los días es lo mismo, es todo lo mismo. ¿Y por qué vienen a la comisaría? ¿Por qué venimos a la comisaría? Porque nosotros cortamos la calle lo que es el lunes, ayer, y no le dan pelote ellos, ellos no están haciendo nada por darle una solución a nosotros ya en el barrio. Encima el intendente trajo gente de Honduras, de la Costanera, de la Antena, y está dándole acá a casa a todo el barrio, en todo Alderete, lo está ubicando. Está perjudicando a toda la zona de Alderete y el Gutiérrez, con esa gente. ¿Y qué dicen las autoridades de la comisaría o el intendente? Nada, no dan soluciones. Están prendidos con los gatos, están prendidos ellos. Ellos no dan soluciones a nada. ¿Las personas que le asaltaron a su sobrino están detenidos? No, no, no están detenidos. Encima ellos siguen robando, porque han robado la moto hoy. Ayer en la misma casa, en la misma cuadra de la casa, nosotros robaron a una chiquita también que venía del colegio. Siguen robando, y ellos están sabiendo que ellos siguen robando, con la misma moto. ¿Ustedes saben quiénes fueron? Se lo ve, mi sobrino dice que sabe, pero no sé si le habrá dado la descripción ya a ellos. ¿Y tomaron, hicieron la denuncia ustedes? Se ha hecho la denuncia y todo, pero ellos están ahí, que me te digo, desde hace cruzado. Hoy día teníamos policía de mano, ¿ustedes saben por qué? Porque fue el gobernador. Porque fue el gobernador teníamos policía. Y encima se le burlan de nosotros. ¿Y cómo sabe por qué no hace? Y da la cara y sale. Está metido adentro, calentando sillas. Viven haciendo lo mismo los policías de acá de Anderete. ¿Qué piensan hacer ahora? Seguir con el corte, y el domingo no va a haber elecciones en la escuela 110. Nosotros vamos a cortar la calle y el domingo no va a haber elecciones. ¿Ustedes piensan parar las elecciones? Parar las elecciones porque no va a haber.